Cordial saludo para Leymartin y los oyentes de la cadena Caracol en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Dedicación. El logro de la perfección es el resultado de la dedicación. Con paciencia, una hoja de morera llega a ser un vestido de seda. Hay que tener paciencia, hay que tener lo que llaman el don de la paciencia y pensar que todos los problemas tienen una solución. Y es ideal enfocarse en la solución y no en el problema. Frente a las preocupaciones, hacerse una pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y tratar de arreglar esa situación partiendo de lo peor, es decir, ¿cómo mejoramos la situación? Pero definitivamente el enfoque es hacia la solución, no hacia el problema. Educación. Eduque a los suyos para que siempre hablen agradable y positivamente. Es muy importante. Se dice que uno conoce más a una persona por lo que esa persona dice de los demás que por lo que los demás dicen de esa persona. Una persona habla muchísimo de sí misma por la manera como se refiere a los otros. Recuerde que los siete primeros años de vida de un niño son los determinantes de su carácter. Esto es muy importante recordar. Los primeros años de vida son definitivos para el resto de la vida de una persona. La educación es la preparación para el cumplimiento de las responsabilidades de la vida. En una oportunidad le decía yo a un locutor que se llama Florentino Mesa, de lo que uno se tiene que preocupar en la vida es de ser bueno en lo que haga. Y donde esté lo desentierran. Preocúpese por convertir sus aptitudes en virtudes. Una aptitud se convierte en una virtud mediante la repetición. Un vendedor, por ejemplo. Un vendedor aprende de toda venta que hace y de toda venta que no hace. Y siempre intenta vender. Si vende, gana comisiones. Si no vende, pida referidos. Y si no le han referido ni ganó comisiones, por lo menos ganó experiencia. La educación del corazón es más importante que la educación de la razón. Cultive el deseo de prosperar cada día. No pierda la esperanza. Me decía en una oportunidad un dirigente político que lo único que a uno le queda cuando uno se va es lo que le dejó a los demás. Y que siempre hay que darle a las personas esperanza. Nunca estará solo si tiene un buen libro. La educación es la base del éxito. Algo que uno tiene que desarrollar es el hábito de la lectura. Yo escribo para la revista que más se lee en el mundo entero, que es la revista Selecciones. Esa revista genera hábito de lectura. Si usted no tiene el hábito de la lectura, lea esa revista. Esa revista tiene artículos de interés permanente y universal. En una oportunidad, en uno de mis seminarios de Así se habla en público, una señora me dice, óigame Germán, ¿yo qué hago para que mi hijo lea? Estoy desesperada porque mi hijo no lee. Y yo le dije, ¿y usted sí lee? Me dijo, no, yo tampoco. Hombre, hay que leer porque los niños aprenden por el ejemplo. Entonces, dé el ejemplo y lea. En una oportunidad me decía un intelectual que leer es tener contacto directo con las más grandes inteligencias que produjo la humanidad. Esas personas que escribieron novelas que fueron de gran interés y que trascendieron en el tiempo y tienen un reconocimiento mundial. Eso solo lo hacen los genios. ¿Y qué es un genio? Es una persona capaz de hacer algo como nadie más podría hacerlo. Genio García Márquez. Genio Truman Capote. Genio Dostoyevsky. Genio Hemingway. Genio John Stenbeck. Esos son verdaderos genios de la literatura. Para una voz en el camino de Ley Martín les habló el conferencista y escritor Germán Díaz Sosa. ¡Feliz día!